Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de sede, medio par de zapatos de clavo y un alma en almoneda, un hispano libético con caries, un tren con retraso, un carnet del atlético, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato, mi anijol, mi yoconda, mi huedi, las damas primero, mi cantifla, mi bola de nieve, mis tres mosquetero, mi tintín, mi yo-yo, mi azulete, mi siete de copa, el saguán donde te desnudé sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera, no sabía que la primavera duraba un segundo, yo quería escribir la canción más hermosa del mundo, les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la región extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Simba del marino que tuvo un sobrino cantante, al puto de mi prima Carlota y su perro salchicha, a mi chupa de cota de vallas contra la desdicha, mariposas que cazan en sueño los niños con granos, cuando sueñan que abrazan a Venus de milos y manos, me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisnes, con Simón de Sirena hizo un tour por el monte Calvario, que harías tú si Adelita se fuera con un comisario, frente al cabo de poca esperanza arrié mi bandera, si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera, heredé una botella de rumbo de un cruchat moribundo, olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo, nunca pude cantar de un tirón, la canción de las babas del mar, de relámpago en venas, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página encinta en el vientre de un blog trotamundo, de la gota de tinta en el himno de los iracudos, yo quería, yo quería escribir la canción más hermosa del mundo, ryotecada al final, Gracias.